Otras comunicaciones encontradas en el computador de Reyes y reveladas hoy por semana muestran que los contactos venezolanos con las FARC no se limitan a Ramón Rodríguez Chacín. El general Henry Rangel Silva, director de la DICIP, la Policía Política de Venezuela también aparece mencionado y un hombre llamado Cheo. Según las comunicaciones, todos con autorización del presidente Chávez. Los computadores de Reyes también permitieron descubrir cómo estaban establecidos los contactos de las FARC en Latinoamérica y otras partes del mundo. José Gregorio Guzmán, conocido como Cheo, miembro de la Policía Secreta de Venezuela, DICIP, era según los miembros de las FARC el principal contacto del presidente Chávez con esa guerrilla. Si Chávez manda de su representación a Cheo a restablecer sus relaciones con las FARC, quiere decir que estamos sintonizados. No solo Cheo, sino el propio jefe de la DICIP, el general Henry de Jesús Rangel Silva, estableció contacto con las FARC. Fue reiterativo en afirmar que este no ve con malos ojos a la insurgencia colombiana. Este mismo oficial venezolano está involucrado en la investigación por el envío de 800 mil dólares que fueron hallados en el maletín de un empresario en Buenos Aires y que supuestamente habían sido destinados a la campaña electoral de Cristina Fernández. Con poco menos relevancia se menciona al ministro del Interior venezolano Ramón Rodríguez Chacín. Me dice Rodríguez Chacín que el presidente quiere que esta reunión salga un plan conjunto de seguridad. Refiriéndose a un encuentro de Hugo Chávez con Marulanda en las selvas del Yarín. Respecto a Ecuador, Tirofijo le escribe en sus mensajes a Reyes. El secretariado está de acuerdo en proporcionarles ayuda a los amigos del Ecuador. La propuesta mía fue de la suma de 20 mil dólares, Jojoy propone 100 mil. Reyes le respondió a Tirofijo dando a entender que la donación a la campaña de Correa se efectuó. En nota enviada el secretariado explicó la ayuda entregada a la campaña de Rafael Correa de acuerdo a su instrucción. Estos documentos serán investigados por la justicia y la oposición ecuatoriana por petición del presidente Rafael Correa en la cumbre del Grupo de Río. Similares mensajes develan las alianzas que sostenían las FARC con el narcotraficante Jorge Asprilla Perea y otros capos del Valle, al igual que con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, de las Autodefensas Unidas de Colombia, como Amar Gaddafi y el Partido Comunista Turco.